Comunidad. En México le llamamos película dominguera a una película que no es buena pero entretiene. Perfecta para un domingo en la tarde mientras uno se traga un pollo rostizado acompañado de una Coca-Cola bien fría. La nueva producción polaca de Netflix, Todos mis amigos están muertos. Definitivamente es una mala película pero es dominguera. Es como si American Pie fuera dirigida por un fan de Tarantino. Incluso en la película tenemos la versión polaca de la madre de Stifler. Así que si estás buscando apagar el cerebro y tener algo de fondo mientras te besas, te hagas zajas, te fajoneas y se la arrimas, esta película es para ti. Todos mis amigos están muertos. Es una tonta comedia de crimen sobre jóvenes idiotas que hacen cosas estúpidas que se salen de control. Una fatídica noche de año nuevo. Y yo en lo personal la odié. Todos los personajes son cagantes. Especialmente la chica hippie que comienza todo. Y sí, entiendo que los hacen así de molestos para que disfrutes cuando mueran. Pero eso sucede hasta el tercer acto. Y eso solo dura 10 minutos. Así que tiene que pasar una hora 20 para que puedas experimentar un poco de locura. Todo el inicio está lleno de situaciones vacías que no te llevan a ningún lado. Por momentos es lento. Los diálogos son terribles. Los personajes discuten cosas estúpidas. Y todos los personajes caen en los lugares comunes. Son todos un cliché y ninguno es interesante. Así que tenemos a la típica señora sabrosa y locochona. Los típicos tetos que intentarán ligarse a todas. Los típicos droguis. El típico teto que anda con una chica demasiado guapa para él. La típica hermana castrosa. Y no podían faltar las típicas facilotas. Pero lo peor es que hay muchas oportunidades desperdiciadas. Una de ellas es cuando aparece Jesús Cristo. Pudo ser épico pero más bien fue un... Esta producción polaca es mucho menos hater y mucho más nadie duerme en el bosque esta noche. Así que hablemos hoy de todos mis amigos están muertos. Todo empieza cuando un detective novato espera en la escena del crimen. Llega el detective más experimentado y juntos entran a la casa. Y lo primero que vemos es un pequeño homenaje al resplandor. Luego vemos a la única sobreviviente y el detective novato vomita al ver un cuerpo. Esto al actor polaco se le olvida en la siguiente escena. Porque 5 segundos después cuando entra a esta habitación y ve todos los cuerpos, ni se perturba ni se vomita. Es más, juega con uno de ellos. Así que en ese sentido esta producción polaca es muy parecido a las producciones mexicanas. Los actores no leyeron el guión y no saben qué hicieron una escena antes. Y la historia es ridícula, incoherente y sin sentido. Y es que la única razón por la que vomitó el detective novato es para destruir evidencia escrita en el papel de baño. Ja ja ja, qué chistoso. Ja ja ja. Los detectives se sacan una foto y brincamos en un flashback al día anterior. Así que todo empieza con esta linda pareja. Este puñetas está tan enamorado que aprovecha la mitad de la fiesta para pedirle matrimonio a la güerita. Nota para las futuras generaciones. Si van a pedir matrimonio, háganlo de una manera mucho más especial. La güerita, más que emocionarse, se molesta y se encierra en este cuarto. Nota para los futuros directores. Si van a usar extras en las escenas, como esta chica de azul que vemos aquí atrás, fíjense por favor que no la hayan usado en el otro cuarto porque entonces parece una hechicera que se puede teletransportar. Aparece aquí, inmediatamente acá y luego regresa aquí. Les dije que parecía película escrita, dirigida, actuada y editada por Kuno Becker. Pero regresemos a la historia. Al parecer, la güerita está enojada con el puñetas porque no es muy bueno que digamos para el chucu chucu. Así que, inspirado por una rola de Motley Crue, rompe la puerta y le da hasta para llevar a la güerita. Luego conocemos al fotógrafo de la fiesta, que le trae unas ganas locas a la hippie. Desgraciadamente para él, la hippie ya tiene novio. Está obsesionada con un aspirante a rapero. Luego aparece el dueño de la casa, el cual nos presentará a los diferentes personajes. Es así como conocemos al mormón, que se pone la peda de su vida, se liga a estas dos chicas, habla con Jesús y luego su vida termina porque este árbol de navidad le cae encima. Probablemente era asmático. Luego nos presentan a esta pareja de idiotas, Dump and Dumber, aunque la manera en la que liga se parece mucho a los personajes que hace Chris Catan y Will Farrell en Una Noche en el Roxbury. Esta pareja de idiotas se trata de ligar a la mamá de Stifler polaca, que está saliendo con este chavito pero no quiere comprometerse con él porque cree que la va a dejar en algunos años. Así que mientras la pareja de idiotas está haciendo esto, el fotógrafo se liga a la hippie y se van a practicar el viejo mete y saca al cuarto. Nota para mí mismo. Mis siguientes vacaciones van a ser a Polonia, todas las mujeres son promiscuas y los polacos están bien feos. Como hasta este momento nada estaba pasando y las cosas se estaban poniendo muy aburridas, la hippie encuentra una pistola que se dispara y le da al dueño de la casa que había ido por dinero para pagar las pizzas. Toda traumada se va al cuarto de lavado y prende una lavadora, la cual al no estar bien cerrada, tira el agua que se desparrama por toda la sala. En el piso de arriba el fotógrafo intenta evitar que la hermana del puñetas les diga a todos lo que ha sucedido, pero para su mala suerte le da un ataque con todo y espuma en la boca. Así que ¿por qué no se disfraza de oso y sale por la ventana? ¿Por? Mientras tanto en el cuarto de lado Ashton Kutcher y Demi Moore polaca solucionan sus problemas. Él la ama de verdad. ¡Ay qué lindo polaquito! Pero antes de que puedan sellar su amor con un beso, entra el fotógrafo por la ventana y golpea al Ashton Kutcher polaco. Resulta que esta mujer es la mamá del fotógrafo. Esta golpiza continúa en el piso de abajo y todos son electrocutados. Pero la cosa no acaba aquí. La película apenas lleva una hora con 20 minutos y el mínimo que te pide Netflix es una hora y media, así que hay que alargarla. La alargan con una escena de una boda entre el puñetas y la güerita. Este parecería un universo alternativo. En algún momento el fotógrafo habla con la hippie y le dice imagínate que esto no hubiera sucedido. Así que esta es una especie de qué hubiera pasado si todo lo que vimos no hubiera sucedido. Y parece que el resultado hubiera sido el mismo, ya que la hippie engaña a su novio ahora con el pizzero y vuelve a encontrar el arma. Lo único que no me cuadra de toda esta secuencia es que la toma final se cierra en este cuadro. Cuadro que por cierto está manchado con la sangre del dueño. Así que tal vez no es un universo alterno, tal vez será un bucle. Una repetición que los personajes vivirán una y otra vez. Nota para el director, para el escritor y para Netflix. ¿Qué pasó con los dos droguis? Ellos siempre estuvieron afuera, nunca entraron a la casa, así que no pudieron ser electrocutados. Señor escritor, señor director o productores de Netflix, ¿alguno de ustedes me podría decir qué pasó con ellos? Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y qué calificación le pondrían. Como saben, esto es importante para que las personas de la comunidad que no la hayan visto todavía no se queden solamente con mi opinión. Para mí es un meh, un meh seduciendo una caquita que trae una pistola. Sí, nos va a matar de aburrimiento.